LIMONADA Ya llegué No estaba aquí porque estaba paseando por el campo Y mirando las flores Las plantas Las hierbas Y los árboles Grande, grande Los árboles que tienen muchas hojitas Que cuando escuchamos se llama follaje Y también en los árboles vi nidos Y vi muchas aves Y dije, ay Tonguita Tienes que sentarte frente a un árbol Para que mires y aprendas todo Como si el árbol fuera un libro Ya sembraste tus plantas No, no las has sembrado todavía Mira, cuando yo estaba en la escuela un día Mi maestra me enseñó a poner un frijolito o un maíz en un algodón Y entonces después del frijolito Sale una plantita pequeña que se convierte en una planta grande Si la pones en la tierra Bueno, si no tienes patio y no tienes jardín También puedes buscar una lática pequeña Le pones tierra Le pones la semilla Y la semilla se convierte en una planta grande Y cuando tengas muchas plantas grandes Ya entonces todas las plantas grandes así juntas Se convierten en jardín Aunque no tengas un jardín grande Si tienes un balcón Puedes poner mucho jarrito Pomito Maceta Y así haces 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 Un campo En el portal de tu casa O en el balcón Y también puedes sembrar Ajo, cebolla y ají Para mamá Que cocine Para las tripas que hay aquí Está feliz mi campiña Porque la ilumina el sol Y en su casa el caracol Lo brinda jugo de piña Hoy la rana platanera Le ha regalado a Zapito Batido de platanito Y una frutabomba entera El buey se ha quitado el yugo Ha desclavado la estaca Y maravilla la vaca De mango se toma un jugo Mango Frutabomba Piña Plátanos de platanales Son algunas naturales Frutas de nuestra campiña Yo fui en las vacaciones A un lugar grande, grande Que yo entendí Que se llamaba el parque de las plantas Pero se llama el jardín botánico Porque es un parque Que hay muchas plantas No es como un portal Ni un balcón No, que va Es grande, grande Como un país Es un país de plantas Y como había plantas lindas Que yo nunca había visto Mira, mira, mira Mi amigo Miguel Ángel Está triste Estaba llorando Allá afuera en el balcón Llorando Y yo le pregunté Miguel Ángel ¿Qué te pasa? Dice Tonguita Estoy muy triste Porque no tengo Mascota Ay, la mamá de Miguel Ángel No lo deja tener mascota Porque vive en un edificio Y entonces no tiene piso No tiene tierra Para que la mascota corra Pero yo le dije Mira Miguel Ángel Pero si no tiene que ser Un perrito o un gatito Puedes tener un pez Adentro de un pomito O una pecera Y esa será Tu mascota Cuando tenemos mascotas Hay que cuidarlas Siempre, mira Hay que bañarlas El pez no lo vayas a bañar Que él se baña solo Pero hay otras mascotas Que hay que bañar Alimentar Sacar a pasear Llevarla al veterinario Que es el médico Que atiende los animales Cuando están enfermitos Y alimentar las mascotas Ay, las mascotas comen cantidad En el zoológico Donde hay muchos animales Ay, yo me puse tan contenta Porque había animales pequeños Grandes Que corrían Estaban en sus aulas Y, ¿sabes qué? Aprendí Que ese lugar Debe estar muy limpio Porque allí hay cuidadores Que también cuidan Las mascotas Que hay en el zoológico Y entonces Los cuidadores me dijeron Tonguita Nosotros lo limpiamos todo Y dije Entonces Entonces No se puede tirar En el piso El papelito Del caramelo Ni Ni de la rosita de maíz Ni Nada Nada No, no, no Todo limpio En el cesto Para cuidar La casita De los animales Mi amiguito Luisito Estábamos jugando En el patio Y me dijo Tonguita Mira Vamos a subir Hasta lo último De la mata de mango Y yo le pedí permiso A mi mamá Y nos subimos Hasta Allá en la punta De la mata de mango Y sabes Que vi Los 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 pájaros Y las aves Que vuelan Alto Y estuve cerca De las nubes Y Y el viento Me pasó cerca Y vi Todas Las plantas Verdes Que había En mi jardín Y dije Ay Tonguita Tienes que visitar Más La punta De la Del árbol De mango Porque Todo lo bello Está fuera De mi casa Que lindo Una banana Dos Bananas Tres Bananas Bada La Una banana Dos Bananas Tres Bananas Bada La Una banana Dos Bananas Tres Bananas Bada La Una banana Una rana Diferente Que cuida el medio ambiente Me gustan las bananas Porque es vegetariana Tiene un charquito Limpio y bonito Y los mosquitos Son sus amiguitos Una banana Dos Bananas Tres Bananas Bada La Una banana Dos Bananas Tres Bananas 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 El platanito frito Es su favorito Yummy Yummy El arroz con frijoles Le pone guacamole Oli 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 Guacamole Tiene un charquito Limpio y bonito Y los mosquitos Son sus amiguitos Una banana Dos Bananas Tres Bananas Bada 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 Una banana Dos Bananas Cabeza de banana Una banana ¡Suscríbete! Bananas, dos bananas, tres bananas, para la rana. ¡Hey! ¡Yeah, yeah, yeah! La rana que come banana, na, 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 na. Por la mañana siempre cuando yo me levanto y veo al sol le digo buenos días. Y después del desayuno voy rápido, rápido para la escuela para no llegar tarde. Y después vengo de la escuela y después juego. Y después, bueno, después mi mamá siempre me dijo que tengo que buscar un espacio para sentarme y ponerme los audífonos de la naturaleza. Para escuchar el aire, los pajaritos, mirar las hormigas, mirar mis amigos, correr por el parque y disfrutar. Me gusta tirar piedras. Así es, en el río que hacen. O en el campo. Tú lejos tiraba la piedra. En el parque, no. Y que le puedes dar a un niño sin querer o romper una ventana. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero en el campo sí. Y en el mar. Y en el río. Creo que es así. Con florecitas floricicitadas. Con ríos riadas, con lomas lomadas, con animales animalitadas. Y con limones, con, con, con limones, con limones, con limones. ¡Limonada! ¡Limonada, limonada, limonada verde! Agua con limón y azúcar, roma, pero pierde. ¡Limonada de colores, con muchos sabores para ti! ¡Dame, dame el limonada, fría, fría, que tengo calor! ¡Limonada, 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 fría, que tengo calor!